En esta ocasión me despido, gracias La locura apasionada del amor Quiero decirte que no te quiero Como rey montando un cielo Y no puedo arrepentirme de este amor Me arrepiento de este amor Que me cuesta el corazón Amar es un milagro, yo te amé Nunca jamás te amas y te Me va a romperme de tu piel Si tus recuerdos de tu ayer Yo siento que la vida se nos va El día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama está abierta La locura apasionada del amor Quiero decirte que no te quiero Como rey montando un cielo Y no puedo arrepentirme de este amor Me arrepiento de este amor Que me cuesta el corazón Amar es un milagro, yo te amé Como nunca jamás te amas y te Quiero arrepentirme de tu piel Si tus recuerdos de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y el día de hoy no volverá Y después de cerrar la puerta Nuestra cama está abierta La locura apasionada del amor Quiero decirte que no te quiero Y te quiero Como rey montando un cielo Y no puedo arrepentirme de este amor Me arrepiento de este amor Que me cuesta el corazón Amar es un milagro, yo te amé Como nunca jamás te amas y te Quiero arrepentirme de tu piel Si tus recuerdos de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y el día de hoy no volverá Gracias Muchas gracias